Música Para OZ Producciones y para toda la familia de OZ Producciones Un saludo muy feliz de Año Nuevo, que esta Navidad sea bacana y que la pasen muy rico Hola que tal amigos, soy Johnny Rivera, quiero saludar a toda la gente de OZ Producciones A toda la gente que visita el canal, les mando un abrazo, quiero desearles una feliz Navidad Un próspero 2017, muchas bendiciones, Dios los bendiga a su amigo Johnny Rivera Hola a todos los amigos de OZ Producciones, o sea, Otoniel Zapata, Internautica Producciones de Producciones Nacionales e Internacionales Les habla Camilo Cifuentes para enviarles un saludo de Navidad, de feliz año Que pasen en paz, en familia, con mucha armonía, con mucho amor, mucha salud, mucha prosperidad Mucha fe, mucha confianza, claro que sí OZ Producciones les desea felices fiestas Y no olvide suscribirse al canal